Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a todos ustedes, recordándoles que estoy para servirles en esta ocasión deseándoles lo mejor en este nuevo día, en este inicio de semana, que todo se haga conforme a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, que les traigo información hoy, recordémosle, recordando que esta semana bueno primero que todo esperando que actualicen la página de ingreso solidario que ya no tiene cifra, probablemente la quitaron porque creemos que sea así, probablemente la van a actualizar le van a colocar la cifra que es 3 millones 47 mil beneficiarios, que fue lo que pronunció la doctora Susana Correa o sea no son 3 millones, son 3 millones 47 mil, eso fue lo que dijo ella, beneficiarios de ingreso solidario pero queremos verlo, entonces esperemos que sea así, en el transcurso del día o mañana les estaré informando si aparece aquí la cifra, que eso es importante, listo ahora es importante también que se comuniquen ustedes los que hacen falta, que no han podido comunicarse como la congestión de las llamadas van bajando poco a poco ustedes pueden llamar, estos son los canales oficiales que ustedes pueden llamar también está el chat, el chat también, aunque es muy demorado la verdad yo he intentado también y es bastante demorado por el chat virtual para comunicarse con un asesor yo les recomiendo, o sea lo principal, llamar al 595 4410 o al 01 8095 1100 esto es San Bogotá, el 595 y desde un claro usted puede llamar, yo ya les he enseñado a ustedes para que llamen yo sé que, y este es el correo electrónico, este es el correo y el mensaje de texto gratuito si a usted le llega un mensaje de texto del 85 594 no se preocupe, pidiéndole los datos, es oficial, usted puede contestar ahí ustedes le pueden validar y decir que ese es un número de celular para que quede registrado o sea si le llega algún mensaje cualquiera del 85 594 es un mensaje oficial no se preocupen, también les quería decir a todos ustedes que esta semana la doctora Ana María Palau quedó o quedaron en el Departamento de Prosperidad Social resolverles a las personas que estaban en rechazos en inconvenientes por medio de Banco Agrario Reval pero recordemos que eso es a partir del 7 miércoles 7, quedaron de resolver los giros pendientes el segundo, tercero y el sexto o el segundo y tercero, o el segundo, tercero y cuarto o el cuarto o quinto recordemos que a muchos les deben 3 giros, 4 giros y hasta 5 giros entonces, ella dijo que a partir del miércoles 7 yo les he hecho la pregunta a los bancos en el transcurso del día si ellos me responden, o la doctora con mucho gusto se las estaré compartiendo pero deben estar atentos esperemos que sea así, de verdad son 800 mil familias que presentaron inconvenientes y que hasta el día de hoy les deben algún giro así sea uno, pero le están pendientes los giros entonces, ¿por qué? porque los de David Plata bueno, la página del Banco Agrario está como caída porque no quiere abrir bien algo pasa en la base de datos pero los que venían por rechazos la mayoría cobraron por el Banco Agrario 2 giros la mayoría me comentaron que cobraron 2 giros en David Plata les habían dado 1 o 2 giros entonces, están debiendo 3 o 2 giros entonces, esperemos que sea así que a todos les cancelen como lo dijo la doctora Ana María Palau y que por fin esta página llegue a los 3 millones 47 mil que fue la cifra que dio la doctora Susana Correa entonces, deseándole lo mejor regálenme un like suscríbanse al canal para que le lleguen las notificaciones a la campanita acá todas de toda esta información que le voy a traer en la semana también es importante mire, ayer estuve publicando lo del SISBEN lo del SISBEN es importantísimo porque el SISBEN es una fuente no es que sea obligatorio que si usted aparece en el SISBEN ya le van a dar o sea, es importante tener el SISBEN pero esto no quiere decir que si ustedes tienen SISBEN ya le van a dar el ingreso solidario o alguna ayuda no, recordemos que hay programas condicionados y no condicionados los no condicionados o sea, que no tienen ninguna condición los que no tienen condición son ingreso solidario igual devolución del IVA ellos se toman o agarran desde la base de datos del SISBEN todo depende de la base del SISBEN según el puntaje que sea bajo que usted esté dentro de los rangos de las personas o hogares vulnerables y que pues sin duda alguna que estén estratos bajos que los puntajes o grupos sociales sean bajos ¿por qué? porque esto es lo que hace ver que ustedes están necesitados hoy en día ¿por qué? porque cuando le hacen la encuesta pues a ustedes los catalogan o que tienen muchos ingresos o que tienen fincas raíces o que usted está en un estrato de una economía pues estable digamoslo así en un estrato pues 4, 5 o inclusive hasta 3 pero en esta pandemia ha afectado mucho y eso ha variado entonces si usted varió usted está sin empleo y su estrato su economía o su estabilidad económica ya no es igual hace hace un año atrás entonces usted debe estar informando eso al SISBEN porque muchas personas hoy en día están inclusive sin trabajo y cuando pasó al SISBEN tenían trabajo estaban económicamente muy bien y en estos momentos todo ha variado entonces quienes deben actualizar SISBEN las personas que están los que no tienen actualizado la base de datos que cambiaron de hogar que cambiaron de vivienda también es importante aquellas personas que ya se dividió el grupo o del hogar que aparecía en el SISBEN o sea ya no vive papito y mamita o papito y hermanos o bueno ya se estuvo se dividió el hogar que aparecía en el SISBEN como unido entonces es importante que ustedes lo actualicen para eso es el SISBEN para que ustedes llamen se comuniquen o vayan a la oficina en su municipio y les digan pues hagamos un favor quiero actualizar SISBEN porque ya mi grupo de hogar ya se dividió o aparte de eso ya se unió o sea de pronto usted ya tiene pareja nueva y quiere que con su pareja aparezcan en el SISBEN recordemos que las ayudas o potenciales beneficiarios los seleccionan desde esta base de datos que va de la encuesta a la alcaldía de la alcaldía o la oficina del SISBEN y de la alcaldía departamento nacional de planeación y desde ahí se dirige a los demás entes que son todos los que manejan la base de datos del SISBEN como el ICBF como el más importante en este momento que es el departamento de la prosperidad social entonces un abrazo gigante recordándoles siempre que estoy para servirles entonces eso les quería aclarar no porque usted aparezca en el SISBEN ya le van a dar un ingreso solidario o una ayuda no es importante porque ellos los van a focalizar si usted realmente se encuentra dentro de los vulnerables y eso es importante que cuando usted lo focalice y usted aparezca o usted lo seleccione porque tiene un puntaje bajo pues al menos sus datos estén actualizados no lo que pasó hace meses atrás que por no tener el número de celular actualizado en el SISBEN por no tener la dirección actualizada pues eso fue un caos completo porque para ubicarlos ha sido bastante complicado o complejo entonces cuídense mucho regálenme un like suscríbanse al canal Wintour ABC y que Dios los bendiga